Estas en mi presente, no te puedo yo olvidar Con mucho que el intento nadie ocupa tu lugar Estreño tus caricias, tu manera de caminar Tu mirada tan divina que me hacía vibrar Quisiera hoy buscarte y poderte acariciar Quisiera encontrarte y volver a comenzar Brindarte mi cariño, amarte más y más Sanale este dolor, mamacita relativa Quisiera hoy buscarte y poderte acariciar Los días son muy tristes desde que ya tu no estas Te sigo buscando Quisiera hoy buscarte y volver a comenzar Te sigo amando Estas en mi presente, no te puedo yo olvidar Sueño a diario contigo, no lo puedo yo evitar Y siempre ruego a Dios que nos movamos a encontrar Sería lo más lindo que pudiera pasar Un sueño deseado convertido en realidad Pero no sabes cuanto sufro al saber que tu no estas Tu no sabes que sin ti yo no puedo respirar El dolor me esta matando esta inmensa soledad Hoy no brillan las estrellas, es un triste Quisiera hoy buscarte y poderte acariciar Los días son muy tristes desde que ya tu no estas Te sigo buscando Quisiera hoy buscarte y volver a comenzar Te sigo amando Estas en mi presente, no te puedo yo olvidar Mami, sin ti no brillan las estrellas Sin ti no puedo dar una beso de mi ventana Te sigo buscando, no te puedo dar una beso de mi ventana Te sigo buscando, no te quiero Sanale este dolor Sanale este dolor, mamacita donde esta Y sueño al diario contigo, no lo puedo yo evitar Y siempre ruego a Dios que nos volvamos a encontrar Sería lo más lindo que pudiera pasar Un sueño deseado convertido en realidad Quisiera hoy buscarte y poderte acariciar Los días son muy tristes desde que ya tu no estas Te sigo buscando Quisiera hoy buscarte y volver a comenzar Te sigo amando Estas en mi presente, no te puedo yo olvidar Quisiera hoy buscarte y poderte acariciar Los días son muy tristes desde que ya tu no estas Te sigo buscando Quisiera hoy buscarte y volver a comenzar Te sigo amando Estas en mi presente, no te puedo yo olvidar ¡Chau! ¡Gracias,visco! ¡chem belez abir a mi presente, no te puedo yo sizin